Nos acompañan, que están aquí presentes, acompañando este día que siempre es particular, que siempre es especial y creo que podemos decir muchísimas palabras, pero la imagen habla por sí misma. Este imponente edificio, esta calidad de equipamiento y esta foto con el recurso humano que está aquí presente, habla por sí misma. Y cuando escuchaba las palabras de Hugo o lo que escribió Hugo y nos hizo llegar esto de que somos los más grandes en edificio, los más grandes en equipamiento y los más grandes en recursos humanos, habla de la particularidad que tiene General Pico para con la concepción de ser un bombero voluntario o una bombera voluntaria. Habla de la particularidad de nuestra sociedad, habla del compromiso que asume cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en la localidad por la preservación de nuestras vidas y el cuidado de cada uno de nosotros y nosotras. Y creo que ahí son ustedes parte fundamental, porque tienen esa vocación de servicio que les hizo tomar esa decisión particular en el lugar de entregar todo por el otro, hasta la vida. Entonces, en un día como este, está bueno vernos, está bueno decirnos las cosas, está bueno pensarlo, está bueno llevárnoslo a nuestra casa, porque estoy segura que aquellas personas que del 2 de junio pasado a este 2 de junio que tuvieron que marcar el número 100 y llamar y esperar que llegue un bombero o una bombera a salvar una situación de emergencia, hoy les cambió la historia frente a la situación que les tocó vivir. Esperemos que el próximo 2 de junio y todos los próximos 2 de junio sean menos las personas que requieran del servicio, pero sabemos que ustedes son quienes están a disposición de ese llamado de emergencia, de urgencia y que están a disposición de salvaguardar la vida de todos y todos los habitantes de nuestra ciudad. Festejo muchísimo este acuerdo que han podido hacer entre nuestra cooperativa y la asociación. Realmente creo que es un avance, que es la posibilidad real de sostener económicamente esto que habla de la voluntariedad, no solo de la decisión personal de ser bombero voluntario o bombera voluntaria, sino también de que cada uno de nosotros y nosotras como ciudadanos de la ciudad aportemos lo que tengamos que aportar para sostener económicamente el lugar y con la calidad que tiene este lugar. Así que realmente festejo eso, acompañaremos como siempre desde el lugar que nos toque y hoy más que nunca, feliz día del gobierno voluntario. A disposición. Gracias. Gracias.